Yo, 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 sean bienvenidos amigos y amigas a este nuevo video de Enviar a la Chilena, en este caso estaremos hablando de los Portland Trail Blazers, no se olviden darle like, no se olviden suscribirse, no se olviden también activar las notificaciones para no perderse ningún contenido aquí de Enviar a la Chilena, así que bueno, el día de ayer hablamos de seis equipos, ahora tenemos que hablar de seis equipos, en este caso nos toca los Blazers, que son, junto a San Antonio, el único equipo que tiene dos picks en la lotería, así que bueno, vamos a revisar lo que fue la temporada pasada de los Blazers en términos de numeritos. Estadísticas, ahora sí, bueno, aquí están los Blazers, los Blazers el año pasado ganaron 21 partidos, perdieron 61, un porcentaje de victoria del 25%, 106.4 puntos por partido, bastante bajo, anotaron 39,4 canastos en 89,7 intentos para un 43,9% de campo como equipo, muy bajo también del triple, metieron 11,5 en 33,2 intentos para un 34,5 del triple. En los tiros libres, encestaron 16,2 en 20,5 intentos para un 79,1 del tiro libre, 12,6 rebotes ofensivos, 30,1 rebotes defensivos para un total de 42,7. En las asistencias, 23,1, 15,2 pérdidas de balón, 7,6 robos, 4,3 tapones y los rivales promediaron contra los Blazers 6,4 tapones, los Blazers cometieron 20,2 faltas por partido y lograron sacarle al rival 17,9 por partido. En el plus minus, de nuevo, no es una sorpresa que la mayoría de equipos aquí en la lotería en el plus minus sean negativos. En este caso, los Blazers fueron negativos, 9,0. Así que vamos a revisar ahora el artículo de ESPN con respecto a los Blazers. Vamos a revisar ahora aquí. Ahora sí, Portland Trail Blazers, ya hablamos de su récord. Obviamente, las selecciones que tienen, creo que el único equipo que tiene cuatro en este draft, si no me equivoco, dice la selección en este draft de junio, la número 7 que es propia, el número 14 que es a través de Golden State, el número 33 o 34 a través de Charlotte y el número 40 a través de Atlanta. Agentes libres, Moses Brown, Ibo Baggi, Dalano Bantón y Justin Minaya. El estado de la plantilla. Los Portland, los Trail Blazers sabían que habría problemas de crecimiento en la era post-Damian Lillard. Portland entró en la temporada regular con seis novatos bajo contrato, incluyendo la tercera selección global, Scott Henderson. Dos jugadores de segundo año, Shadon Sharp y Jabari Walker, y tres nuevos veteranos, Malcolm Brogdon, Robert Williams III y DeAndre Ayton. Además de eso, Portland ocupó el segundo lugar en la mayoría de los juegos perdidos debido a una lesión, lo que obligó al entrenador Chancey Pilus a jugar 40 alineaciones iniciales diferentes, la mayor cantidad desde que asumió como entrenador en 2021. La falta de estabilidad en la plantilla llevó a la menor cantidad de victorias de Portland desde el 2005-2006. Los Trail Blazers se encuentran en un momento crítico de su reconstrucción. Comienza el draft donde el gerente general Joe Cronin y su directiva deben sopesar si la plantilla es capaz de aceptar cuatro selecciones de draft. Los Trail Blazers tienen 14 jugadores bajo contrato la próxima temporada y tienen cuatro selecciones entre los 40 primeros, incluyendo potencialmente 12 en la lotería. Es demasiado pronto para decir si los Trail Blazers tienen un jugador franquicia en Scoot Henderson o Jadon Sharp o si seleccionarán uno en junio. Pero el desarrollo de ambos jugadores es fundamental para dar el siguiente paso. Henderson se convirtió en el primer novato de los Trail Blazers desde Lillard con múltiples juegos de 30 puntos. También terminó último entre todos los jugadores en porcentaje de tiros de campo en bandejas y dunqueos. Sharp promedió 15,9 puntos, el máximo de su carrera, pero jugó solo 32 partidos debido a una lesión en el abductor. Dice, su porcentaje de tiros de campo cayó del 47,2% como novato al 40,6% y finalmente están las decisiones financieras con la plantilla. Dice, los Trail Blazers están en una posición en la que ningún equipo de lotería debería estar. El impuesto de lujo y el primer umbral o el primer límite del impuesto de lujo. Aiton, Brogdon, Jeremy Grant y a Fernie Simon se combinan para ganar el 80% del tope salarial de los Trail Blazers. Ah, verdad que tienen también a Jeremy Grant, weón. Chucha, weón. Lo más probable es que quizás salgan de él, yo creo, en este verano. Finanzas fuera de la temporada. Portland tiene 159,5 millones en salario garantizado y ocupa el puesto 12 en la nómina incluso antes de que comience la agencia libre. Los contratos no garantizados de Walker y Tumani Camara, más dos selecciones de primera ronda, empujan a Portland a superar el umbral del impuesto de lujo de 171 millones de dólares. El contrato de 2 millones de Walker y el contrato de 1,9 millones de Camara quedan garantizados el 20 de julio. Bantón tiene una opción de equipo de 1,9 millones que no está garantizada si se ejerce. Portland tendrá disponible la excepción de nivel medio para contribuyentes de 5,1 millones. Dice, la excepción comercial de 8 millones de los Blazers no está disponible si el salario adquirido eleva la nómina por encima del primer umbral. Dice, la primera plataforma también se activará si Portland recupera más dinero en un intercambio. Prioridad principal de la oficina de la gerencia, paciencia. En febrero, Cronin habló sobre la visión del plantel y dijo, Quiero darles a estos muchachos la oportunidad de crecer y desarrollarse y no hacer demasiado swing aquí para perseguir un lugar en los playoffs que no es realista o un lugar en los playoffs que se va a conseguir. Nos golpearon de inmediato. Quiero asegurarme de que sea una construcción de calidad, que sea muy sostenible. Los Trailblazers se encuentran en una posición única para reconstruirse en la conferencia oeste con la cuarta plantilla más joven, pero también con veteranos como Brogdon, Simmons, Grant, Williams, Eiton y Matisse Taipu. Ese también es otro candidato que se puede ir a otro equipo cambiado. Bajo contrato la próxima temporada, esos seis jugadores tendrían valor comercial si Portland los pusiera a disposición. Eiton promedió 22,7 puntos y 12,5 rebotes tras el parón del juego de estrellas. Brogdon es un ex-sector hombre del año que tendrá un contrato que expira por 22,5 millones de dólares. Williams tiene uno de los mejores contratos, 12,4 millones y 13,2 millones y es candidato al jugador defensivo del año cuando está sano. Se perdió todos los juegos, menos seis en 2023-2024. Grant promedió 21 puntos, su mayor cantidad es de 2020-2021 y le quedan cuatro años y 133 millones en su contrato. Candidatos a extensión a seguir. El ex-seleccionado de segunda ronda, Jabari Walker, duplicó sus minutos de 11,1 en su año de novato, 23,6 esta temporada. Anotó en doble dígito 28 veces y acumuló 16 juegos de rebotes de doble dígitos. Walker sería elegible para firmar una extensión de cuatro años y 78,8 millones, una vez que su contrato de dos millones esté garantizado el 20 de julio. Otros candidatos a la extensión, Brogdon, Williams a partir del 30 de julio, Simons y Eiton a partir del 18 de julio. Activos futuros del draft. Los Blazers, los Trail Blazers, poco a poco han recuperado su capital de primera ronda. A Portland se le den selecciones de primera ronda en 2029, tanto de Boston como de Milwaukee. Los Blazers también tienen derecho a intercambiar picks de primera ronda con los Bucks en 2028 y en 2030. Esos activos, junto con la selección de los Warriors de este año, si no queda entre los cuatro primeros, fueron adquiridos en intercambios que sacaron a Lillard y luego a Holiday. Dice Portland, todavía le dé a Chicago una selección de primera ronda que tiene protección entre los 14 primeros hasta 2028. Los Blazers tienen seis selecciones de segunda ronda disponibles. Así que bueno, vamos a revisar ahora lo que necesita o lo que tiene que poner atención Portland en el draft. Vamos a revisar ahora aquí. Déjenme subir aquí un poquito. Blazers, bueno, que está en rojo aquí en lo que pone la página FansPow. FansPow dice Power Forward, es lo que más está crítico el equipo de los Blazers. Bueno, ahora vamos con The Ringer, defensa fuera del balón, tiradores en movimiento. Esto es lo que podría de alguna manera cubrir los Blazers con el pick número 7 que tienen y el pick número 14 que tienen en la lotería. Dice defensa fuera del balón, tiradores en movimiento. Los Blazers comenzaron a regañadir antes una reconstrucción porque una plantilla formada alrededor de los guardias ofensivos Damian Lillard y CJ McCollum no era lo suficientemente competitiva para llegar a finales. Y ahora han logrado construir otra plantilla basada en guardias que priorizan la ofensiva con las dos últimas selecciones de lotería del equipo, Scoot Henderson y Shadon Sharp, uniéndose a Fernie Simons en esa categoría. Así que Portland necesita casi todo lo que un buen alero puede proporcionar, defensa, tiro, más defensa, altura y otra dosis de defensa por si acaso. Si los Trail Blazers quieren evitar los mismos problemas que plagaron la era Dame CJ, necesitarán hacer un mejor trabajo complementando a la plantilla con sus nuevos guardias. Tienen dos selecciones de lotería en este draft y es mejor que los dos jugadores que elijan midan al menos 13 pies de altura combinados. ESPN, necesidades del equipo. Tiro. Los Trail Blazers ocuparon el último lugar tanto en porcentaje de triple como en porcentaje de tiro de campo efectivos. Bleacher Report. Un alero, necesitan un alero que pueda abrir la cancha. Los Portland Trail Blazers, el único equipo de la NBA con cuatro o más selecciones de draft en 2024, tienen una clara necesidad posicional en su plantilla. Después de elegir a los guardias Scoot Henderson y Shadon Sharp entre las siete primeras selecciones de los últimos dos años y con DeAndre Ayton y Robert William, tercero como centro, los Blazers necesitan llenar la plantilla con aleros alrededor de estos dos grupos. Dice Mata Puseli de la Gillick Ignite, probablemente tiene el techo más alto de cualquier jugador que razonablemente podría caer al puesto número 7. Portland también podría intentar subir algunos puestos usando sus selecciones adicionales si hay un prospecto que realmente le gusta. Dalton Connect de Tennessee sería un excelente espaciador o un jugador que abra la cancha para este grupo, al igual que Cody Williams de Colorado. Aquí también, como les dije en los videos anteriores, empezaremos a escuchar más debido a la posición también de los equipos en el draft para elegir que estén más interesados o que empiecen a estar más interesados en Cody Williams, el hermano de Jalen Williams de Oklahoma. Yahoo Sports, la mayor necesidad en la off-season. Sin ningún jugador que se acerque a los dos mil minutos jugados a esta temporada, un nuevo equipo médico sería un comienzo o por ahí podrían partir. Si eso no está en las cartas, el equipo podría utilizar un alero de alto nivel que pueda crecer con el núcleo de Henderson, Sharp y potencialmente Aiton. Los Blazers tienen una selección alta en el draft este año y necesitan seguir encontrando activos de calidad con potencial. Enfoque del draft. Esto también es gracias a Christian Peake de Yahoo Sports. Dice, Portland tiene dos selecciones de lotería y una de segunda ronda temprana, por lo que hay mucho con qué trabajar. Henderson comenzó a resolver las cosas hacia el final de la temporada y el backcourt está formado por Simons y Sharp. Dice, abre las cosas para apuntar a un jugador de adentro hacia afuera como el delantero de la Gillick Ignite, Mata Busselis, o agregar un cuerpo más grande para ir en contra del tamaño en el oeste, como Donovan Klingan de Yukon, Zach Edy. Bueno, Zach Edy puede estar disponible ahí para los Blazers, pero Donovan Klingan no va a estar disponible, creo, en la séptima selección. No se olviden que el miércoles estaré haciendo mi mock draft y ahí lo estaré subiendo también al canal. Como les dije, no estaré haciendo mucho en vivo. Quiero trabajar un poquito el algoritmo y hacer este tipo de videos en este formato. Dice, o Ulrich Chomchi, un jugador de 6-11, delantero, alero de la NBA Academy de África, de la Academia de África. Dice, y en Five Goats, necesidades del equipo, talento en la posición de alero, jugadores de gran potencial, mejor caso Donovan Klingan, no sé dónde ven que puede estar Donovan Klingan disponible en la selección número 7, y otros candidatos son Ron Holland y Dalton Conex. Bueno, Ron Holland, como les dije también de Cody Williams, empezaremos a escuchar ahora que más equipos estarán interesados o empezarán a mostrar interés en Ron Holland como en Cody Williams. Así que bueno, aquí se acaba el video de los Blazers, no se olviden darle like, no se olviden suscribirse, estén atentos al próximo video que será de los Memphis Grizzlies. Así que nos vemos, saludos a todos, gracias por el apoyo, y estén atentos ahí al próximo video. Gracias. 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 Gracias.